Bueno, muchas gracias de nuevo Richard y Sarra. Ahora estamos en Madrid en una obra arquitectónica de la industria muy importante, que es nada menos y nada más que la sede mundial de Telefónica, la gran empresa de comunicaciones que tiene negocios en América Latina. Y estamos con Fernando Coloma, aquí a mi lado. Buenas tardes. A cargo del área de comunicaciones de la unidad de video de Latinoamérica. Es así, Fernando, te presenté bien. Así es. Buenas tardes a todos. Bueno, Fernando, brevemente, ¿por qué no nos indicas dónde estamos y la importancia de este edificio, que ya lo vamos a mostrar, que le da habitación y casa, bueno, no de vivienda, pero de oficina, a más de 15.000 trabajadores? Estamos aquí. Vamos a mostrarlo y que Fernando nos cuente dónde estamos. Bueno, pues bienvenidos a todos al complejo Distrito Telefónica, el headquarter del Grupo Telefónica aquí en Madrid. Y bueno, pues como comentaba Richard, aquí trabajamos alrededor de 15.000 empleados del Grupo Telefónica y estamos distribuidos en diferentes edificios. Tenemos el edificio de la zona norte, edificio de la zona sur, por ahí detrás, donde están los empleados de Telefónica de España, de la operadora local, allá en el fondo. Aquí detrás de este laguito que veis está el edificio central, donde está nuestro presidente. ¿Nos podemos acercar ahí un momentito, Fernando? Aquí está ahora, en estos momentos, el CEO, el presidente. Así es, el presidente está aquí, en el edificio central. Y ahí pues veis que tenemos un lago, como veis todo, con mucha naturaleza, muchos árboles. Son edificios que no destacan por ser altos, sino por ser bastante bajos, con mucha luminosidad. Y la verdad es que bastante agradable para poder trabajar aquí, ¿no? Nos podemos acercar, caminando un poquito para mostrar los varios edificios. Este es un complejo que se inauguró hace ocho años. Así es. Tiene hasta su propia línea de metro. Allá está, no sé si la ven allá. Ahora están saliendo algunos de los 15.000 trabajadores. El metro llega directamente al centro de Madrid. Estamos en las afueras. ¿Cómo se llama esto? El nombre que tenemos es Distrito Telefónica. Y como comentabas, tenemos nuestra propia buca de metro para facilitar a los empleados llegar a sus hogares en cualquier parte de Madrid. Y luego, pues lo que destaca también de este lugar, de Distrito Telefónica, es que tenemos todo lo que pueda necesitar cualquier empleado del grupo. Tenemos desde peluquería hasta tienda. Tenemos también centro médico. Tenemos gimnasio. Tenemos guardería. Tenemos restaurantes. Vamos, básicamente hay... Y una, por supuesto, una tienda, el corte inglés, ¿no? Que es la bandera española, ¿no? La famosa tienda española corte inglés. La tienda por departamentos. Donde puedes encontrar, pues, un poco de todo, ¿no? Y, bueno, pues, sobre todo lo que nos facilitó mucho la vida fue, pues, a los empleados a la hora de tener que ir a ver a otros compañeros de diferentes áreas, pues, en lugar de tener que coger un taxi como teníamos que hacer en el pasado, pues, actualmente, simplemente tienes que cruzar Distrito e ir de un edificio a otro, lo cual, pues, se agiliza mucho todo y disminuye los tiempos, ¿no? A la hora de visitar a Recursos Humanos, a áreas más concretas, ¿no? Finanza, Recursos Humanos o cualquier otro tipo de área, pues, directamente cruzas y vas al edificio donde están, ¿no? Fernando, y en lo que se refiere a la división de video de Latinoamérica, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué activo, qué activa está? Ajá. Bueno, la unidad de video, la TAM, bueno, no solo en la TAM, sino en todo el grupo telefónica, el video es algo estratégico. Estamos apostando mucho en video, como hemos podido ver con las compras de GVT en Brasil, recientemente, o de Canal Plus aquí en España, que es la operadora líder en negocio satelital. Actualmente nos llamamos ya Movistar Plus tras la unión, tras la compra, lo cual demuestra claramente que en Telefónica se está apostando por el video. El video es un sector estratégico para nosotros, nosotros estamos apostando por ello y vamos a continuar haciéndolo en la región también, en Latinoamérica también es muy importante. Bueno, esto, debo decir que Telefónica, como compañía de telecomunicaciones, sobre todo de conexión de voz, decidió hace unos 10 años que el video, unos 10 años más o menos, que el video era parte del ADN de la empresa de Telefónica, de la gran Telefónica, y bueno, comenzó a cambiar toda su estructura o adaptar toda su estructura a lo que es video. Y el área de Latinoamérica de video creo que es una de las más importantes y de las más activas. Fernando, dinos un poquito más. Así es, como contaba Richard, una vez que lanzamos el negocio de la banda ancha del ADSL, ya era un negocio más masificado, pues el siguiente gran salto fue apostar por el video, por el negocio de la televisión de pago. Entonces, tanto aquí en España con el lanzamiento del servicio de imagenio, que se llamaba por aquel entonces, como en Latinoamérica, principalmente, inicialmente en Perú, con la compra de cable mágico, que se llamaba así, posteriormente con el lanzamiento del negocio satelital en Chile, también en Colombia, en Venezuela, y actualmente pues estamos apostando mucho por todo lo que es el servicio over the top, ¿no? Tratando de facilitar a nuestros clientes el acceso a contenidos donde y cuando quieran, a través de cualquier dispositivo. Fernando, podemos caminar un poquito a ver si podemos enseñar la magnitud de los edificios, que bueno, que desde aquí se ven un poquito pequeños, pero son realmente impresionantes, este complejo donde trabajan más de 15.000 personas de Telefónica, y aquí controlan el mundo, Fernando, podemos decir así, o sea, todos los negocios mundiales. Bueno, aquí realmente lo que hay está por un lado, lo que es el negocio local de Telefónica de España, que tenía muchísimos edificios, como comentaba, a lo largo de Madrid, se han unificado todos aquí, y luego estamos las áreas corporativas, como es la unidad de vídeo Latam. Latam es Latinoamérica, que bueno, que se está llamando aquí, bueno, aquí podemos ver inclusive hasta un directorio para que no se pierda la gente, hay cuatro edificios. Así es, hay cuatro zonas, cada una con su edificio, norte, sur, este, oeste. Nosotros, la unidad de vídeo Latam en concreto, nos encontramos en el oeste 1, y ahí es donde estamos los empleados del área corporativa de la unidad de vídeo Latam. ¿Podemos caminar hacia el edificio oeste 1? Sí, sí. Es que yo realmente me impresioné por la belleza arquitectónica de todo lo que esto engloba, ¿no? Y con muy buen gusto, ¿no? Gracias, la verdad es que fue un proyecto muy exitoso, y creemos que es referente dentro de la industria y el mercado, ¿no? A nivel arquitectónico y a nivel funcional, sobre todo. Bueno, yo la verdad no conozco algo tan grande y tan magnánimo como esto. En México está la plaza de Claro, bueno, que compiten con ustedes en algún momento, pero bueno, es México, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos en vivo, en pleno Madrid, en la puesta de sol, y el edificio oeste está detrás de esto, ¿no? Sí. ¿Qué hay aquí? Pues aquí tenemos, este es el oeste 2, aquí es donde se encuentran las áreas de publicidad y marca, a nivel corporativo, y luego aquí en el oeste 3 es donde se encuentra el área de empresas, ¿vale? Todo lo que es negocios y servicios para empresas se lleva desde aquí. Y bueno, como comentaba antes, nosotros en el área regional de vídeo nos encontramos ubicados en el oeste 1, que es donde están, por otro lado, otros negocios del área de consumer, que son básicamente los productos y servicios del mass market, ¿no? Como pueda ser el vídeo o pueda ser el hogar digital, etcétera, ¿no? Aquí estamos, aquí vemos que estamos en la cercanía del edificio oeste 2, y aquí está el oeste 1, ¿cuántos pisos tiene esto, Fernando? Pues el oeste 1 yo creo que tiene 11 pisos. Arriba también se puede, hay unas vistas muy buenas, que también si tienes oportunidad en algún momento... ¿De todo Madrid, no? Te recomiendo que, sí, de la parte norte sobre todo, verás los cuatro edificios más típicos de Madrid, los rascacielos, se ven desde ahí. Luego también puedes ver aquí que hay coches de seguridad, donde compañeros que velan por la seguridad, pues también pasean de un lado a otro, ¿no? Y aquí, bueno, vemos que ahí como elegimos todo, ¿no? Exacto, ese es el plan de la compañía, ¿no? El elegimos todo, es el plan que tenemos actualmente en Telefónica, el eslogan es así, elegimos todo. A los que se acaban de unir a nuestra transmisión en vivo, estamos en los headquarters principales de Telefónica Mundial, aquí en las afueras de Madrid, con Fernando Coloma, responsable del área de comunicaciones de video de Latinoamérica, de LATAM. Y bueno, y este, nos podemos acercar un momentito, vamos hasta llegar aquí. Sí, vamos a ese edificio. Y para que vean, esto es uno de los cuatro edificios más, todas estas estructuras arquitectónicas centrales. También verás que en cada área, esta es la zona oeste, tenemos una cafetería también, la cafetería de la zona oeste. Allá abajo están los párquines, para también, para que los empleados, pues accedan a sus vehículos, ¿no? Aquí está, aquí llegamos al edificio 1 oeste, donde radican las oficinas de video de Latinoamérica. Y otras cosas más, ¿no? Sí, también hay otras áreas, como decía, dentro del bloque consumer, lo que son productos y servicios para el gran público. Aquí está, edificio oeste 1. Bueno, y aquí es donde está la oficina de Fernando, ¿no? Aquí es donde trabajo yo. Y bueno, vean un poquitico la arquitectura, ¿no? Con sus lagos, con su agua. Destaca mucho por los cristales, por muchos árboles, mucha naturaleza. Y la verdad es que es un lugar, pues, muy agradable para trabajar, ¿no? Dentro del bulliste de Madrid. Bueno, entonces, este era, pues, un reportaje desde Madrid, desde la sede principal de Telefónica, una de las empresas de comunicación más importantes del mundo. Y bueno, con un brazo muy activo y muy importante en nuestro territorio de América Latina. No sé, Fernando, si quisieras agregar algo más que no te haya preguntado, que quieras reforzar la fortaleza de vuestra empresa en nuestro mercado. Nada, solo destacar nuevamente que el vídeo para Telefónica es un negocio muy importante y que estamos apostando muy fuertemente, tanto aquí en España como en Latinoamérica, en la región. Bueno, bueno, entonces, muchas gracias. Desde Madrid, desde la sede principal de Telefónica, Transmitió para ustedes Richard y Sarra para Produ News. Y bueno, seguimos reportando. Mañana vamos a seguir visitando oficinas y sedes de la industria aquí en España que tienen que ver con nuestro mercado de Latinoamérica. Hasta luego y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.